A continuación tiene un momento bien emotivo, ya que es el momento de la despedida de las candidatas salientes. Junto a Danas Venezuela vamos a dedicarle este hermoso homenaje a nuestro país. Así que disfrutemos de lo que será la despedida de nuestras reinas salientes. Así que adelante. ¡Gracias! 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 Buenas noches 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 y hacer de mi sueño algo real. Hoy me despido de mi corona, deseando el mayor éxito a todas las candidatas. Su siempre reina, Rixen Chacim, Pre-Team Venezuela Internacional 2017.